Y esto es un caso de la vida real Si por la calle me encuentran caminando No me inviten a cuaro que voy con mi mujer Y si de pronto se enfartan en la esquina Cuidadito me timbran que estoy con mi mujer Cuando yo veo salir a mi vecina Me parece tan linda y le quisiera caer Pero aterrizo y me digo yo mismo Tengo mujer y hijos, no la voy a cuelder Yo no me puedo perder más de un minuto Porque llega la fiera y me encuentra donde esté Tengo la fiera encima Tengo la fiera encima Tengo la fiera encima y no me puedo mover Tengo la fiera encima Tengo la fiera encima La fiera de mi mujer Sentimientos llorales Y a beber Es que hasta collar tengo A veces sueño, disqueño, soy soltero Pero cuando despierto ahí está mi mujer Es pesadilla Y aunque yo a veces desaparecer me quiera No puedo sin mi fiera podría enloquecer Ahí es el amor Cuando yo de ella hablo ahí todos me rechiflan Y me dicen con risa Ay que horror tu mujer Y amigos Si fuera de eso mi suegros se crea una chimba Que todos se le arrodillan Me acabe de joder Solo esto va a estar Tengo la fiera encima Tengo la fiera encima Tengo la fiera encima Señor que voy a hacer Tengo la fiera encima Tengo la fiera encima Tengo la fiera encima Y la fiera de mi mujer Venga Salomé Vamos a jugar No, yo no tengo la fiera encima Tengo la fiera encima Tengo la fiera encima Tengo la fiera encima Y no me puedo mover Tengo la fiera encima Tengo la fiera encima Tengo la fiera encima La fiera de mi mujer Música